Chica, 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 chiquitico Chucu, 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 suena el tren Choco, 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 chocolate Chaca, 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 vamos a bailar Chica, chica, chiquitico Chucu, 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 suena el tren Choco, 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 chocolate Chaca, 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 vamos a bailar Bailar Caracaracaracaramelos Corro, 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 corro de emoción Racaracataca suena en los tambores El demoledor Caracaracaracaramelo Corro, corro, corro de emoción Racaracataca suena en los tambores El demoledor H CH-C-C-R Cheque, 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 cheque chiquitico Chucu, 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 suena el tren Choco, 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 chocolate Chaca, 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 vamos a bailar Cara, 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 caramelo Corro, 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 corro de moción Raca, raca, saca, suenan los tambores Esto terminó Roco, choc